¿Cuáles serán las restricciones que van a regir? Muchas consultas en relación a qué va a suceder, por ejemplo, con los eventos, con los cumpleaños y demás que ya tenían una fecha específica para hoy, por ejemplo, hoy a la noche, mañana también. Esto ya quedó suspendido. En la provincia de Entre Ríos esto ya quedó suspendido. No van a poder hacerse ni casamientos, ni cumpleaños, ni eventos de todo tipo. Eso ya quedó suspendido en la provincia de Entre Ríos. De hecho, fueron una de las primeras consultas que se le hicieron al gobernador en la conferencia de prensa luego del anuncio de adhesión al decreto de necesidad de urgencia a nivel nacional. Puntualmente, las restricciones nocturnas en la provincia de Entre Ríos son de lunes a jueves, a partir de las 12, se va a extender hasta las 6 de la mañana, de viernes a domingo, es decir, esto regiría hoy a partir de esta jornada, de 1 a 6. Esto en relación a las restricciones nocturnas a la provincia de Entre Ríos, si bien ya hay algunas localidades que ya tenían implementada este horario y puede llegar a haber, por ejemplo, algunas ciudades como Concordia que de alguna manera tengan otro tipo de restricciones nocturnas por el avance de la situación epidemiológica local. Todavía no hay definiciones en Concordia, pero según el intendente Franco Lini puede llegar a existir otro tipo de restricción en las horas de la noche. Las reuniones en los domicilios, por ejemplo, solo hasta 10 personas, al aire libre hasta 100. ¿En domicilios están autorizadas? En domicilios están autorizadas. Ahí tienes una gran diferencia de un Santa Fe que ahora vamos a repasar. Hasta las 10. Hasta 10 personas solamente, estaban permitidos hasta 20. Y al aire libre se puede congregar hasta un máximo de 100 personas. Los gastronómicos, todo tipo de deportes, gimnasios, cines y teatros, van a venir y van a continuar funcionando con los protocolos vigentes y con un aforo del 50%. Los colectivos, y también hay que mencionar en este sentido la conexión que tiene la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente la ciudad de Paraná con la localidad de Santa Fe, los interurbanos hasta el momento van a seguir circulando con normalidad. Y también el gobernador puntualizó detalles en relación a la cantidad o al porcentaje de camas, de unidades críticas que están ocupadas al momento. A este viernes, hasta las horas del mediodía, un 60% promedio en la provincia. Y de ese total, el 25% está ocupado con pacientes que han sido diagnosticados en los últimos días y en las últimas semanas con coronavirus. En relación a la ciudad de Paraná, hubo declaraciones por parte del secretario legal y administrativo, Pablo Testa, que dijo que no va a haber una normativa extra por fuera de lo que dice la provincia. Así tal cual surgió el decreto, primero el decreto de necesidad de urgencia a nivel nacional, y luego del decreto provincial, no se va a incorporar ni se va a generar o desarrollar otra normativa específicamente para la ciudad de Paraná. En Paraná la situación no varía, dijo Testa, respecto de lo que ya teníamos y nos vamos a alinear con la provincia, no vamos a sacar ninguna otra normativa. El DNU nacional no nos incluye, Paraná sigue y continúa por lo menos hasta ahora con un riesgo medio. Esto puede llegar a variar, por supuesto, pero por lo menos hasta ahora, hasta este fin de semana, no se van a conocer nuevas normativas en el marco en el que se circuncriban concretamente a la capital provincial. Bueno, a diferencia de Santa Fe, Santa Fe es prácticamente lo mismo, salvo las reuniones sociales en domicilio, que están absolutamente prohibidas. El gobernador de la provincia, ya no hablamos más de departamentos de riesgo en Santa Fe, directamente toda la provincia acata de igual manera el decreto nacional. ¿Qué es lo que queda prohibido? Bueno, quedan prohibidas actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, a la excepción obviamente de las personas que sean convivientes, digamos. Aquellos que ya viven dentro de un mismo techo no van a tener problemas. Pero todas las personas que deseen reunirse en domicilios particulares no lo van a poder hacer, en ningún momento, en ningún horario y sin ningún tipo de límite de nada. O sea, no se puede directamente. Esto también responde directamente a lo mismo que está en el decreto nacional. Las actividades en espacios públicos al aire libre de hasta 20 personas están permitidas. Hasta 20 personas. Esto es medio raro, ¿no? Porque no te podés juntar con tres personas en tu casa, pero sí te podés juntar con 19 en, no sé, en una plaza. ¿Qué sería un espacio público al aire libre? ¿Y sí? ¿Paseo? Es un paseo, una plaza a la costanera. ¿Una quinta, un campo? No, porque eso es una reunión individual. Es privado, es privado. Ah, claro. Es como si yo en mi casa como tengo patio puedo y el vecino no tiene patio no puede. No, no es privado. Es verdad. Es al aire libre, pero en espacios públicos. Dice textual. Reuniones y actividades sociales de hasta 20 personas en espacios públicos. Pero ya rigió así alguna vez, ¿eh? O no, porque no te acompaña el tiempo, porque si no te podés comer una sauna en el Parque Sur con 20. Sí, por eso, si vivís enfrente del Parque Sur no podés meter tres en tu casa, pero podés cruzarte y hacerlo con 19. La práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas también queda prohibida. Y obviamente siempre y cuando sean menores a 10 personas que se respeten los protocolos, el distanciamiento. Hasta ahí muy similar al decreto nacional, ¿eh? Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo, salvo el deporte como el tenis, que vos podés garantizar el distanciamiento? Te juntás a hacer un 5 contra 5, o un básquet 5 contra 5. ¿Cómo garantizar el distanciamiento si yo tengo que marcarte? El protocolo dice 2 metros. Literal, pero además lo dice también el decreto. Pero tengo que marcarte a vos. El decreto texto dice, queda su pendiente, la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Qué raro. O que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes con la salvedad en el caso de las competencias oficiales, las que podrán desarrollarse siempre y cuando respeten los protocolos aprobados anteriormente por las autoridades sanitarias. Raro. Discotecas, salones de fiesta, actividades en salas de juego, de bingos y de casinos cerrados. Se permiten, con un coeficiente máximo de la ocupación del 30% de las superficies cerradas a los establecimientos dedicados a las siguientes actividades. Realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos. 30% del espacio habilitado para bares, iglesias, eventos culturales y sociales. Lo mismo para cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos similares. En toda la provincia, 30. Sí. Locales gastronómicos, lo mismo. Gimnasios, lo mismo. 30%. Está bastante, tiene sentido, ¿no? Todo esto, me parece. Sí. La totalidad de las actividades que estén permitidas deberán ajustarse a los horarios de su desarrollo a los fines de posibilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto nacional en cuanto a lo que se establece el permiso de circulación. El tema del permiso de circulación es de 0 a 6, nada. Nadie puede circular desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, todos los días de la semana, inclusive los fines de semana. Esto rige para todo el territorio de la provincia de Santa Fe y para todos los días de la semana. Por igual, en el caso, obviamente, de los locales gastronómicos, por ejemplo, donde están restaurantes, bares, heladerías y otros autorizados, se va a permitir el ingreso hasta las 23. Claro. Después hay una hora de margen. El ingreso hasta las 23. El que a las 23.01 está adentro con el helado, lo puede terminar el helado y después se va a la casa. Todos los trabajadores esenciales van a tener que otra vez bajarse la aplicación nacional y la aplicación de la provincia de Santa Fe, donde se establecen los permisos para poder circular. Y hay también algunas cuestiones vinculadas a cuáles pueden llegar a ser las sanciones. En teoría, por ejemplo, aquel que está circulando con vehículos fuera del horario y no tiene el permiso, la fuerza que puede ser la gendarmería, puede ser la policía, cualquiera sea, tiene que dar aviso en el ámbito de la provincia, en el caso de la policía de la provincia, dar aviso al MPA, si alguien lo atiende, digamos, y si alguien atiende en el MPA, preguntar y hablar con el fiscal que esté de turno y ahí preguntar qué hacemos con el vehículo, ¿se retiene o no se retiene? Y el fiscal determina, de acuerdo a las circunstancias, si, por ejemplo, se puede retener el vehículo. A la una de la mañana. A la hora que sea. Si te toca Ferraro, te dice llévatelo, no más, no hay problema. ¿Cómo? No, 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 decía que si te toca Ferraro, te va a decir llévatelo. No, si no te atiende Ferraro directamente. Quiero aclarar una cosa respecto al restaurante, que si vos ingresás 22.55, te pedís una minuta, una serve, podés estar hasta las 24, pero a las 24 tienen que estar las luces apagadas. Sí. Los comedores. Porque tienes ahora como para cerrar y... Como tope total. Y acomodar y apurarte, digamos, a vos y tenés que... Así que tratemos de no bandearnos, ¿viste? Si la idea es hasta las 23, tratemos de, no sé, digo, ¿no? De hacer una convocatoria de 21, 23, de 20, 30, 23, pero, qué sé yo. Tratar de ser responsable, no buscarle tanto. ¿Viste? ¿Y qué pasa si estoy a las 0, 0.25 en la calle? Y que, ¿viste esas preguntas? ¿Y qué pasa si me dio, salí de trabajar y quiero comerme una hamburguesa a las 22.58? O sea, si no te queda otra, tenés hambre y el ejemplo va a cero. Pero si no, no, ¿viste? Como que no da. Tenemos que ser responsables tres semanitas con todo, ¿viste? Con mucha fuerza, con mucha responsabilidad. A nivel local, Santa Fe Ciudad, se acata lo dispuesto por el decreto nacional y también por el decreto provincial. Si quieren, para puntualizar, van a estar permitidas las actividades en museos, en galerías, en visitas guiadas de hasta 10 personas, con grupos de hasta 10 personas. Fueron ya suspendidas todas las actividades culturales en espacios públicos que organiza el municipio. Por ejemplo, se estaba llevando a cabo un ciclo en el anfiteatro del Parque del Sur, eso está suspendido. Cierra el MAC. El programa, ¿cómo? Cierra el Museo, tengo entendido, Cierra el Museo de Arte Contemporáneo también. Bueno. Todas las actividades previstas ahí. En el programa Barrio Abierto, todas las actividades que estaban previstas en el programa Barrio Abierto, también cerradas. Y se está hablando de una reprogramación del Mercado Progreso, que inauguró ahora hace poco, que por ahora va a estar cerrado, pero que se intenta reprogramar para cumplir, como es al aire libre. El anfiteatro también es al aire libre, pero bueno, el anfiteatro queda cerrado. Para intentar reacomodar las cuestiones de acuerdo a la capacidad. Sería hasta el 30% y podría llegar a hacerse algo en el Mercado Progreso, pero bueno, hasta ahora suspendido. Todo lo que es deporte, lo mismo que ya mencionamos. Lo mismo que dispone provincia y dispone nación. La actividad comercial, también lo mismo. Con los horarios que se dispusieron a nivel nacional, hay varias reuniones pensadas con el Centro Comercial y con distintas asociaciones de las avenidas de comerciantes. Para acordar, bueno, cómo van a ser los horarios. Por ejemplo, el tema de los horarios corridos en los grandes centros comerciales. Mientras que en aquellos negocios que se llaman de cercanía, bueno, puedan llegar a tener algún tipo de modalidad especial. Lo mismo con los supermercados. Es decir, que no se contemple el mismo horario para todos, sino que pueda haber horarios especiales para los locales de cercanía o los supermercados. Sobre el transporte de colectivo, va a haber controles aleatorios por línea. O sea, de onda va a haber controles por la ciudad para ver si cumplen con... Hasta ahora no lo han hecho y hasta ahora los controles no existieron de la Municipalidad de Santa Fe respecto a los colectivos. Los colectivos van abarrotados, llenos de gente. Con ventanas cerradas, con gente... Más de 10 personas paradas, que es lo que se disponía en los protocolos que hasta ahora se estaban cumpliendo con esto. Pero en principio eso continúa de la misma manera. Más allá de la capacidad de la ocupación total, 10 personas paradas. ¿Era así? En capacidad va a continuar igual. La diferencia es que ahora solamente pueden utilizar el transporte público los esenciales. Eso es lo que dispuso el Gobierno Nacional como al inicio de la pandemia. Solamente los esenciales podían utilizar el transporte público pasajero. Pero también, digamos, algo que el chofer no te va a preguntar. El chofer, vos entrás y te subís. Después si alguien te para, si la policía te para, la Municipalidad te para, deberás explicar por qué estás circulando, si no estás autorizado para hacerlo, por qué te subiste al colectivo. Según lo que dijeron, se van a reforzar también tareas en la terminal de ómnibus de pasajeros, donde arriban distintos micros de distintos lugares del país porque no está cerrado el turismo interno. No está la prohibición de viajar. Sí, los grupos turísticos, pero en cantidad. Si yo con una familia, si tu familia dicen, che, ¿nos vamos a Córdoba? ¿Podés ir a Córdoba? Podés irte al exterior también. También, pues, depende, ahí tenés algunas... ¿Eh? Ahí tenés algunas... No podés ingresar al país. Algunas restricciones específicas de acuerdo a los países. Sí, sí, pero si querés irte... Si tenés la mano de Inglaterra, te podés ir Inglaterra. Sí. Te paga una emboscada, digamos, una emboscada COVID, pero bueno. Pero bueno, este es más o menos lo que se dispuso a nivel nacional. Lo que dijo Perotti es, bueno, acá no hay zona de riesgo ni zona de no riesgo, va a correr para toda la provincia. Desde el norte, el sur, este, oeste, la provincia de Santa Fe cumple esta disposición. Bueno, agregaría una cosita, a ver si me ocurre que no es para nada creativa. Cuando hay una situación en que el servicio público de pasajeros se va a ver afectado por sus usuarios, ¿no convendría liberar el estacionamiento medido e incluir a las manos derechas de avenida Rivadavia o las grandes avenidas para estacionar? Bueno. Todo porque sin la posibilidad de ser multado. Digo, porque vos muchas veces tenés ganas de ir a, este, decir, bueno, también la opción B, la opción que tengo de no tomar el bondi es ir en mi auto tranquilo, seguro, pero tengo que dar una vuelta grande, tengo que pagar un estacionamiento, esto, lo otro, no pagar la nafta que es carísima, por ahí puede ser una buena medida liberar el estacionamiento. Para el que tiene auto, podría ser una buena medida. Ahí está, viste, no era para nada creativo. Así que, bueno, estas son las nuevas medidas que rigen desde hoy, desde este momento, ya están en vigencia hasta el 30, hasta el 30 de abril van a estar rigiendo estas medidas. Hasta el último día de este mes está incluido el decreto nacional y el decreto provincial.